Malo, 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 tú lo quieras saber Malo, 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 tú lo quieras saber Teriño ma filaba queño fe, vay gitele ño ñe, lana ya ii waleron Kaniño ma filaba queño fe, vay gitele ño ñe, lana ya ii waleron Anamokala bimola bikanye barake lena Nyamwe hatilebora Anamokala bimola bikanye terimae Natakudu dileena Eala amokala bimola bikanye barake lena